De un concepto ¡Llamado! 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 ¡Luego! ¡Llamado! Muy bien entonces señores y señores Estamos finis en la música viva esta noche En la feria anual 2014 ¡Luego en toque en acción señores! ¡Llamado! 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 Muy bien entonces señores y señores Estamos inicio en la música viva Pero el día de hoy queremos ver ¡Dónde está el grito de las mujeres soldadas! ¡Llamado! ¡Llamado! A ver papayito a veces nos pueden sacar los metales La trompeta y el saxofón A ver chicas guapas nos escuchamos Queremos que se escuche esa pautizón Que se escuche hasta el oro ¡Hasta Tepozoctlán! ¡El grito de las mujeres virgenes! ¡Eso! Y vamos a dejar atrás los número uno Los que llevamos el elemento al hogar ¡El Chimplido de los Caballeros! ¡Eso! Y señores y señores Esta noche es una noche 100% sonidera Y queremos que ahí en el canto del pueblo Que están todavía tocando A ver Que se escuche hasta allá ¡Dónde está el desmadre de Huehuetoca! ¡Ah papá! ¡Ah papá! ¡Ah papá! ¡Ah papá! Señoras y señores Muy buenas noches Es un gusto enorme para nosotros Que estemos trabajando Para todos ustedes Para nuestro compadre chino Para producciones artísticas También para ellos Muchísimas gracias por la invitación Vamos a dar inicio Con este tema Ahí se les puede sacar el acordeón compadre Y el acordeón del lado derecho tuyo Queremos agradecerles por la invitación Un gusto enorme para todos ustedes A ver señores Quiero que me ayuden ustedes Pero que me ayuden sinceramente A ver el aplauso para todos los sonideros Que están haciendo este evento ¡El aplauso! Para los sonideros señores El aplauso porque los sonideros Son las estaciones de radio Del siglo XXI Nos ayudan a los grupos a darnos a conocer Y para todos los sonideros Muchísimas gracias señores Vamos a iniciar con un tema Que es el éxito de nuestro compadre Chambaó El señor Juan Duarte El chiva mayor Y muchos sonideros que me tocaron Ese es el éxito del grupo llamado Esperemos que les agrade Hablamos de combi Iniciamos las buenas de menos a más Vamos bailando Esto fue el Icel, esto es manera ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar con él! Y vamos a un Zai Voderes ¡Y eso es el sabor! Vaya que rico Que vainas la cumpiana Ahí Sonido Vaya, vaya, qué rico, mamita Ahí Y vamos a llenar temas jóvenes Pues ahí es bebida cada sucia Yo te la veo limpiecita Que tu marido te la pinta Pa' que te veas dormida Aceloso tu marido Que te ensucia la carita No le importa, no le importa Que tu cara es muy bonita ¡Vaya, vaya! Si no es solo tu marido Sucia la carita No le importa, no le importa Que tu cara es muy bonita Con la cara sucia Y ahora te la veo limpiecita Es que tu marido te la pinta Pa' que te veas dormida Aceloso tu marido Aceloso tu marido Que te ensucia la carita No le importa, no le importa Que tu cara es muy bonita Que tu cara es muy bonita ¡Vaya, vaya! Aceloso tu marido Aceloso tu marido La cara uno de los que me va a continuar Gracias, gracias.